J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialerta, Puntialerta, Puntialerta Jorge Morales En la J.D.B. se te abre la puerta Puntialerta, Puntialerta, Puntialerta Que quitan los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 que todos los cabos te quieran firmarlo. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. Quítan los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. En la J, D, B se te abren la puerta. Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. Quítan los peloteros con las cinco en la mienta. Casi, 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 casi. Que lo vamos a firmar. Casi, 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 casi. Que lo vamos a firmar. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Eh, que mueve el molleto. Eh, J, D, B. La plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime qué es lo que es. Y los entrenadores, que bajen los prometos pa' la J, D, B. La Real Plata Forma. Sácalo. La Real Plata Forma. La Real Plata Forma. Lολina Lasca. La Real Plata Forma. La Real Plata Forma. La Real Plata Forma. Locent, que alucin. Gracias.